Muchos de ustedes me seguían pidiendo que subiera un nuevo one shot de Ash por Lillie. Y aquí estoy cumpliendo sus demandas, porque lograron la meta de likes. Recuerden que si quieren otro one shot de esta pareja en el futuro, deben seguir llegando a los 300 likes amigos. Y como siempre hago, es momento de saludar a nuestros miembros del canal, que gracias a Dios seguimos siendo 20. Y agradezco ese apoyo cada día. También les recuerdo que siempre el creador de la historia estará en la descripción. Y sin nada más que decir, empecemos con esta historia. Ash, vete, por favor. Lillie le había dado la espalda para que no viera su dolor. Las manos y las piernas le temblaban demasiado. Como solía ocurrirle en situaciones malas, ella tuvo problemas con los Pokémon, causando problemas por sus ataques de miedo. Y esta vez, casi destruye al huevo del Pokémon que tenía que cuidar. Cuando ella lo notó, se puso de cuclillas al borde del llanto, y no entendía por qué el chico que conocía menos que el resto de sus amigos de Alola, seguía intentando ayudarla. Es. Estoy segura que... que quieres irte. El profesor Kukui debe estar esperándote. Cerca, un Pikachu agitado sostenía un huevo blanco con manchas celestes que consiguió atrapar en el último segundo. A su alrededor estaban regados los fragmentos de cristal que alguna vez fueron una incubadora. En silencio, la habitación y el bosque rodearon comenzaban a sumergirse en la oscuridad. No. No. No me iré. De déjame sola. Por favor. Te te lo ruego. Él bajó la mirada y suspiró. Lilie. Prometí que te ayudaría con esto, ¿verdad? Te todos prometieron lo mismo. Todos en la escuela dijeron que me ayudarían. Todos terminaron cansados. Y hartos. Todos me abandonaron al final. Cuando vieron que no lo lograría. No te preocupes. No importa. Solo vete, ¿sí? No. No lo haré. Si pierdes tu tiempo conmigo. Todos los chicos dicen eso de mí. Eso no es cierto. Ash, déjalo aquí. Ya no vengas más. No puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. No puedo hacerlo. No digas eso, Lilie. Estoy seguro de que si lo sigues intentando. Lo estoy intentando todos los días. Mira lo que pasa cuando lo intento. Bueno, no ha sido tan grave. Aún puedes. El huevo casi se rompe por mi culpa. Eso es una vida, Ash. ¿No te parece eso muy grave? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Por qué no aceptas lo evidente? Yo no puedo. Por más que lo intente, nunca podré tocarlos. Nunca podré acercarme a ellos. Hubo una pausa de algunos segundos, sin que ninguno hablara. Por favor, devuelve el huevo al profesor, y dile que ya comprobé que no soy la más adecuada para cuidarlo. No importa si pierdo puntos por esto, estoy acostumbrada a sacar mala nota en estas situaciones. Hay cosas que simplemente no son posibles, que no están hechas para uno. Déjalo así, yo no puedo. Lilie. No digas esas cosas, no digas que no puedes porque no es verdad. ¿No deberías rendirte hasta el fin? ¿Tú qué sabes, Ash? ¿Tú no lo entenderías? Toda tu vida ha viajado rodeado de Pokémon y de amigos que no tienen problemas con los Pokémon. A ti te gustaban desde que eras niño y hasta ahora te siguen gustando. Pero yo no soy como tú. Tengo un maldito trauma, Ash. Tú no podrías entender lo que se siente perder el control de tanto miedo de que una de esas criaturas te arranque un brazo, y te mande al hospital por un mes o en el mejor de los casos. El muchacho tragó saliva. Habiendo visto muchísimo en sus viajes, no podía negar que sus palabras tenían algo de verdad. Enfrentó los riesgos en varias ocasiones, incluso salvando al mundo. Pero tener que combatir con una enfermedad mental de alguien cercano a él, era algo de lo que no tenía experiencia, y que sinceramente nunca pensó pasar. Así que entiendo si piensas que soy una tonta, una cobarde, un inútil que no puede valerse por sí misma, un estorbo en tu gran aventura por a Lola. Eso es lo que todos piensan de mí, lo sé. Yo no pienso eso de ti. No me engañes, Ash. Sé que nos llevamos bien, y quizá podríamos ser algo más que amigos. Ella gritó para opacar su vergüenza al admitir sus sentimientos por el chico. Pero, todos saben que a los chicos les gustan las chicas fuertes y decididas que van por sus sueños. O al menos al final se quedan con alguien que comparte a gustos o aficiones con él. ¿Pero qué soy yo? Una chica débil, cerebrito, torpe y traumada que le teme a los Pokémon que todos aman. Solo doy vergüenza y problemas a los demás. A los profesores, a los compañeros, a ti, el único chico que sigue a mi lado. No es ningún problema estar contigo, Lili. Mentiroso. ¿Acaso me vas a decir que ayer no quisiste ir a cenar con Mayow en vez de escuchar mis gritos y tener que aguantar mi llanto? Eso no fue nada. Yo misma te vi disculpándote con ella esta mañana. Los dos se vieron muy desilusionados. Oí que Mayow había conseguido especies de canto y que quería probarlas contigo anoche. Hasta había cerrado temprano para que pudieran charlar a gusto. Ella va detrás de ti, no me mientas Ash. Puedes ser un tonto de los sentimientos, pero hasta tú, puedes notar cómo te trata. Ella lo tenía todo preparado. Pero yo, la traumada Lili, tuve que llorar con locura, aferrarme a ti con desesperación, hasta que después de horas, quedaré inconsciente. Ash tragó saliva una vez más. Ni siquiera en sus viajes con Misty vio una reacción tan exagerada ante el roce de un simple bicho. Si yo no fuera tan cobarde, esto no habría pasado. Solo soy una carga para ti. Lo pasarías mucho mejor si no tuvieras que venir aquí. Cuando estudiaron en la escuela de Alola, Ash se prometió a sí mismo cumplir con todas las promesas que hacía, pero esto resultó cada vez más problemático. No solo con Mayow, últimamente iba postergando encuentros con sus nuevos amigos. Incluso postergando sus viajes por la isla para completar los desafíos de Alola. Al mismo tiempo, Lili veía la mirada conflictiva de Ash. ¿Te gustaría pasar más tiempo con los demás en vez de venir aquí cada tarde, verdad? Lili y yo. Él estaba ante una de esas preguntas sin respuesta correcta. Allí fue cuando se dio cuenta de que nada de lo que dijera la haría sentir mejor. Suspiró y dio su respuesta. Quiero poder hacer más cosas. No le quedaba más que sincerarse. Quiero seguir ayudando al profesor Kukui con sus Pokémon, quiero salir a recorrer la isla, quiero probar más comida de Mayow, ir con lana de buscar a Kyogre. Luchar contra Kyogre. Quiero completar el recorrido insular, conocer a todos los Pokémon de este lugar, llegar hasta el último centímetro de Alola. Mi sueño es ser un maestro Pokémon, y la mejor forma de lograrlo es seguir viajando y aprendiendo, encontrarme con todos, tener una batalla con todos, hacerme amigo de todos. Ya veo. Ella empezó a sollozar. Lo siento por no tener un sueño tan grandioso como el tuyo. Lamento no tener nada que ofrecerte para ayudarte a alcanzar tu sueño. Lilia. Madre tiene razón. Nadie quería pasar tiempo con una loca como yo. Estoy acostumbrada a esto, así que no te preocupes. Ya no tienes que venir aquí, no quiero darte más problemas. Es más, mañana te enviaré un cheque con James en compensación por todo lo que soportaste. Oye, Lilia, espera, yo no. Déjame sola, por favor. Déjame. Cerró los ojos y se tragó su llanto. Al sentir el viento frío que entraba por la ventana, se aferró más a sus piernas. Recordó las veces que otros niños en la escuela la asustaban con sus Pokémon, solo para reírse de ella. Es que quieren ser tus amiguitos, perdónalos, decían los profesores, que con hacer que le pidieran disculpas y le prometieran no volverlo a hacer daban el asunto por resuelto. Hasta la semana siguiente. Su madre había hecho traer a los mejores psiquiatras de un Ova y de Galar. Probaron muchos esquemas farmacológicos para reducir su ansiedad, pero los resultados no eran tan prometedores, y los efectos adversos eran iguales o peores que el propio contacto con los Pokémon. Al final, se limitaban a recomendarle aprender a vivir con esa condición. Quizá todos ellos tienen razón. Ella era un caso perdido, que jamás podría relacionarse con el resto como un igual, siempre iba a ser alguien fácil de impresionar e intimidar. Nunca podría ser como los demás, a los que no les importaba terminar con un par de moretones, con tal de tener Pokémon para divertirse a lo grande. Se había resignado a vivir así, pero aún tenía una esperanza de que alguien la salvara. Es algo que te importa mucho, ¿no? El poder acercarte a los Pokémon. Al parecer, él seguía allí. Sí. A la luz de la luna que se levantaba sobre los árboles, apartando los cristales rotos con sus zapatillas, se dispuso a recoger el huevo que todavía sostenía Pikachu. Tienes razón cuando dices que no sé lo que se siente tener miedo a los Pokémon. No puedo culparte, mucha gente no suele dedicarse a entrenar Pokémon por eso. Creo que es lo más normal del mundo. Con el huevo en sus brazos, buscó la base metálica de la incubadora. Podrías tener un futuro sin los Pokémon, ¿sabes? Podrías inscribirte en una escuela normal, incluso irte a otra región a estudiar. Hay muchísimas profesiones para las que no necesitas tratar con Pokémon, y seguro que si buscas en Internet, encontrarás comunidades de personas que no están tan interesadas en ellos. Sin embargo, estás en una escuela Pokémon, ¿no? No es algo tan impresionante. A mí me gusta estudiarlos. Solo eso. A ti te brillan los ojos siempre que hablamos de los Pokémon en clase, ¿crees que no lo he notado? Tú misma aceptaste hacerte cargo del huevo, a pesar de que todos sabemos de tu miedo. Por eso creo que es algo que te importa mucho. Creo que tú misma serías más feliz si pudieras acercarte a ellos. Ash tenía un punto, haciendo a Lillie pensar. Podría haber rechazado ese encargo, como tantas otras cosas, y no habría pasado gran cosa. ¿Por qué terminó aceptándolo? ¿Y por qué él se ofreció a acompañarla cada tarde, en primer lugar? Ash, ¿por qué insistes tanto en ayudarme? Porque eres importante para mí, Lillie. ¿Eh? Quiero hacer muchas cosas contigo, ¿sabes? Jugar en la playa, perdernos en el bosque, enseñarte lo genial de las batallas. No me parece justo que te quedes esperando en el salón de la escuela, mientras los demás nos divertimos. Quiero divertirme también contigo. Quiero que tengamos muchas aventuras juntos, Lillie. Ella levantó la cabeza, y allí, ante la tenue luz del exterior, lo vio sonreír. Su corazón se saltó un latido, y no pudo evitar sonrojarse. Pero yo no soy tan especial. Tonterías. Eres parte de la escuela, eres parte de esta región, por supuesto que eres muy especial. Además de muy inteligente y muy amable. Yo. Y sobre lo que todos digan de ti me parece que es a ellos los que les falta un tornillo. Eres hermosa Lillie, así que cualquier chico quisiera pasar el tiempo contigo. Y cuando te conocen eres aún más interesante. Eeeh. Sintió que la sangre le quemaba el rostro, haciendo que ella también volteara la cabeza. No deberías decir esas cosas a una chica tan fácilmente. Aunque sean la verdad. Especialmente cuando es la... Olvídalo Ash. Permanecieron callados un par de minutos. ¿Sabes? Creo que si algo vale la pena, pues vale la pena seguir intentándolo. Pero solo tú puedes decir si vale la pena o no aquello por lo que estás luchando. Si decidió ayudarte es porque vi que el poder acercarte a los Pokémon es algo que te importa mucho. Y porque sé lo frustrante que es querer algo con todas tus ganas y no poder tenerlo en tus manos. Como una liga regional. Pero si un día decides de corazón que ya no quieres saber nada de los Pokémon, lo respetaré. ¿Eh? Es lo que tú dices, ¿no? No todos estamos hechos para todo. No deberías forzarte a hacer eso con lo que no te sientes cómodo. Pero aún podemos seguir siendo amigos. Ya sabes, todavía podemos quedar para hacer las tareas, ir al cine, salir a caminar y ese tipo de cosas. A pesar de... A pesar de no poder acercarme a... ¿Realmente él quería una amistad así, tan desigual? Su respuesta fue que la sintió. No todo en la vida son Pokémon, ¿verdad? Luego de otro par de minutos más de silencio, por fin él se puso de pie. Bueno, supongo que querrás bañarte y cambiarte para cenar. Sí. Dijo, todavía apenada sin poder mirarlo directamente. Entonces, ahora sí te dejo para que hagas tus cosas. Durante todo este tiempo, Pikachu había permanecido con el huevo en el velador, sin hacer el menor ruido y confiando en el juicio de su entrenador. Cuando lo escuchó manifestó su intención de retirarse fue que bajó de allí y se adelantó. Sabiendo que su presencia podría ser contraproducente, no se despidió de la rubia sino para anunciar su salida al cruzar la puerta. Pica pica, pica Pikachu. Sí, voy en un minuto. ¿Dónde dejé mi mochila? Claro, encima de... Ash giró su cabeza, pero se encontró con Lily frente a él, y sin esperarlo, la chica le robó un beso. Los minutos pasaron y ninguno cortó este sello de algo mayor en sus vidas. Ash. Sin pretenderlo, él la miró a los ojos a un estupefacto, pero con su corazón a mil, y con el hermoso efecto de la luz de la luna, ella se veía como un ángel. Un hermoso ángel con un cabello dorado que resplandecía con luz propia. Él no pudo apartar sus ojos de los de ella, esos ojos azules que penetraban su alma, buscaban ayuda en él. ¿Realmente crees que podré lograrlo? Aún embelezado por la belleza que tenía delante suyo, él solo pudo asentir tontamente, para un segundo después, sus labios fueran robados nuevamente por la hermosa chica. Unos meses después. Lilia no podía evitar llorar de alegría, mientras veía a su ahora novio alzar la copa, volviéndose el primer campeón regional de Alola. Él había logrado un gran paso en su sueño. Y cuando escuchó el aullido del Pokémon Nieve en su regazo, no pudo evitar verlo con cariño. Este chico nunca se dio por vencido con ella, y al final logró lo que todos dieron por perdido. Ella era libre de su pasado y amaba al pequeño Nieveo, como si de un hijo de Ash ella se tratara. Sin esperar más, mujer y Pokémon, se abalanzaron sobre Ash para felicitarlo por su victoria. Fin de la historia.